Vamos a atender el caso de la señora Pilar Alves que nos escribe desde los TECI y Pilar nos habla de un tema que ya conversamos el pasado lunes justamente con el doctor Robert cuando hablábamos de aquellas personas que tenían trastornos de la personalidad o tenían afecciones mentales de conducta que hacía muy difícil la vida en comunidad justamente la señora nos estaba diciendo, esta señora Pilar nos dice que una persona que, bueno, permanentemente tienen la práctica de sabotear por decirlo de esta manera y obstaculizar la función de la Junta de Condominio ayer denunció públicamente que un vecino estaba forzando la reja de su casa y al parecer esto no resultó verdad ella quiere saber qué hacer ante una situación como esta cuando una persona le atribuye un hecho delictivo a otro o permanentemente causan problemas en la comunidad señora Pilar, fíjese que en materia de propiedad horizontal el artículo 2 dice que todo lo que tenga que ver con las cosas comunes debe ser resuelto por los propietarios y yo diría que no solamente las cosas comunes sino también los asuntos comunes porque la convivencia es un tema común y si nosotros tenemos dificultades con un grupo de personas que permanentemente o sea, ya es una práctica habitual, constante, consertudinaria pues nosotros pudiéramos primero reportar y documentar cada uno de esos eventos ¿y por qué los vamos a reportar? porque yo tengo una obligación como propietaria y la obligación además además de la obligación de pagar el condominio y la obligación de cumplir con las cuotas ordinarias o extraordinarias el artículo 3 de la ley de propiedad horizontal me obliga a mí a no producir ruidos no producir molestias no ejecutar actos que perturben la tranquilidad de los propietarios y tampoco que amenacen con la seguridad o afecten la salud pública y parte de la salud pública justamente es la salud mental no solamente se trata de la salud física cuando yo puedo dejar expuesta esa basura por ejemplo que pueda contaminar a las personas sino que yo creé una situación que se constituye a la larga en un riesgo psicosocial de esto nos hablaba el doctor Robert y que es muy común que es muy usual que hay personas que están diagnosticados otros que no están diagnosticados porque bueno de alguna manera en Venezuela no tenemos esa cultura de cuidar como en la salud mental como lo hacemos en otros países pero la idea de que se pueda documentar es que yo pueda saber o que yo pueda tener un récord como junta de condominio o administración cuáles son los conflictos cuáles son esos hechos que se presentan y hacerlo con muchísima objetividad poder decir bueno en el día de ayer la señora Fulana de tal hizo esto y esto y esto y esto a tal persona estaba presente esta persona no lo estaba todas las situaciones y documentarlas porque no tenemos cómo hacerlo de otra manera y cuando nosotros tenemos un caso suficientemente documentado podemos ir e intentar la acción máxima que pide la sanción máxima que tiene la ley de propiedad horizontal para los vecinos que no cumplen con sus deberes y entre eso es un deber o una obligación de no hacer que es no perturbar la vida en comunidad que está prevista en el artículo 3 de la ley de propiedad horizontal entonces yo pudiera pedirle a un juez en última instancia que una persona como esta pudiera ser obligado a vender sus derechos obligados a vender sus inmuebles en ese condominio en ese condominio por incumplimiento del artículo 3 es un caso muy muy extremo pero es importante que yo les diga que esta posibilidad existe y además de eso que se la puedan ustedes hacer manifestar a ese vecino y decirle vecino ustedes saben que con la actitud que usted está teniendo y ha tenido durante todo este tiempo pudiera la comunidad de copropietarios reunidos por supuesto con el voto favorable del 75% pedirle a un tribunal que haga vender los derechos esto es una situación y puede ser posible y por la otra parte que si usted entiende que ya la la actitud y la conducta de estos vecinos rayan en lo inusual también hay la posibilidad de ir o bien a una denunciar ante una oficina de justicia municipal si existe eso en su condominio en su jurisdicción atención al ciudadano en aquellas ciudades en aquellos municipios aquellas alcaldías donde existe atención al ciudadano o si ha habido agresiones verbales o en este caso por ejemplo donde ha habido la simulación de un hecho oponible denunciar ante la instancia penal correspondiente ahí en este caso si se puede acudir ante las fiscalías municipales existen en algunos estados unas fiscalías que llamamos municipales que manejan delitos menores y esto se puede hacer esta vez después de haber agotado toda la vía por supuesto alternativa toda la vía conciliatoria pero existen formas de manejar casos ya lo vimos el lunes con la explicación estupenda que hizo el doctor Robert Lepinace si usted no lo oyó por favor le invito a que visite nuestro canal de youtube y ahí puede conseguir este programa y también el programa del doctor Francisco Hernández el juez Francisco Hernández que es el director de justicia municipal de Sucre y explicó de qué manera se manejan todos estos estos asuntos y se le puede pedir a la fiscalía inclusive que ellos libren una orden preventiva donde se le pide a esta persona ir hasta la fiscalía y la fiscalía pudiera ordenar pudiera ordenar a esa persona realizarse una evaluación psicológica o psiquiatra para saber cuál es el estado en el centro y posterior a esto pedirle a los familiares hacerse cargo de los mismos y en caso que no tengan familiares el problema es diferente porque se trata ya de un problema de salud pública salud mental pública y ya ambos funcionarios ambos expertos han señalado que en Venezuela no existe que se haga cargar pero hay que empezar por la denuncia y hay que empezar por visibilizar situaciones como esta es muy importante de esta manera pues damos respuesta a la consulta que nos envía Pilar Alves desde el servicio de atención gratuita de mi condominio.com